Así en este estado se presentan las canchas que fueron construidas por la anterior administración municipal. Al parecer el material utilizado no fue tan bueno, pues de a poco se sale el cemento que se ubicó y estas son las consecuencias ahora. Se dialogó con algunos moradores y este fue el punto de vista que dieron sobre este tema de las canchas. Sí, allá tienen, eso ya viene como más de dos meses ya sé. Como a veces la barren, entonces eso todito, eso sale y ya sale bastante cemento, tierra, algo de ahí. ¿Acaso se pediría a las autoridades actuales de que se mande a hacer alguna inspección? Claro, como moradora de aquí yo le pediría a la señora alcaldesa que vea cómo nos puede solucionar este problema, arreglar, porque tiene un año y yo no creo que en un año se vaya tan rápido a dañar. ¿Puede haber luminarias? Las luminarias, sí, estaban también a sí mismos, se apagaban, se prendían, pero ya los señores, los moradores de aquí, los que vienen a jugar, ellos mismos arreglaron. Sí, así como está viendo usted, aquí la cancha necesita mantenimiento, necesitamos mallas porque a veces usted sabe cómo jugamos, las pelotas pasan acá donde los vecinos, o sea molestan, necesitamos mallas que lleguen hasta arriba, así asientos a los lados porque no tenemos y entonces pedimos a la alcaldesa que por favor nos ayude con eso lo más pronto posible, porque ya nomás inicia vuelta el otro campeonato y necesitamos eso. Está puro, se llena de agua, aquí viene que hacer primero encerramiento porque si la laboran aquí a como está, la misma cosa viene a quedar porque no tiene por dónde salir el agua aquí esto. Y otra que aquí todo daña, no miren cómo tienen dañado todo esto, por lo que está, no hay cerca o cómo cuidar nada esto aquí. Se entra aquí todo el mundo. Todo el mundo entra y daña, se llevan las cosas aquí. Que esperan que las mismas no se continúen destruyendo, sino que se les trate de arreglar, ya que estos sitios son utilizados por grandes y pequeños de la zona. Son algunas las canchas que se encuentran así, puesto que el recorrido que se hizo solo fue a tres de ellas y estas son las consecuencias, en todas sucede lo mismo, las piedrillas hacen su aparición y esto causa daño. Bien, de esta manera hemos recorrido varios sectores del Cantón Milagro, iniciando primero en la San Emilio, ahora acá en la Florida y después en la Pradera también. Ustedes ven tres de las tantas canchas que en su momento fueron habilitadas por el antiguo Consejo Municipal del Cantón Milagro. Las consecuencias son las mismas, las canchas se están deteriorando, las piedras están saliendo, moradores que las tratan de cuidar, pero piden también a la autoridad principal, en este caso la señora economista Denise Roble, les ayude con el mantenimiento de las mismas, el cerramiento y la construcción de un parque que es lo que están requiriendo acá. Así también se espera aún la ejecución de una pequeña cancha en el sector de la Pradera Grupo 6. Todo esto lo están viendo los moradores para ver si de esta manera se masifica un poco más el deporte y se saca a tantos niños y jóvenes del problema del alcohol y la droga, que por falta de estos campos deportivos a veces pasan en las esquinas pensando a ver qué se hace. Y ahí es cuando llega el amigo que te ofrece aquella sustancia mágica que dicen te lleva a otro mundo o aquel trago de alcohol con el cual comienzas a perder tu vida. Esperemos que este llamado de atención tenga eco en nuestras autoridades y sabemos y estamos confiados de que la economista Roble va a cumplir poco a poco. Vamos a estudios. Gracias.